La escolta Julieta Ciacciari, segunda escolta Nicole Agustina Andrada. Venimos a los presentes, que todos nos pongamos de pie para recibir... Va subiendo el sol tras la montaña, ya va a amanecer el merlo. Lo presienten pajaritos, con sus trinos y aleteos, las flores sueltan su aroma. Ya va a amanecer el merlo, el gran faro se prende de golpe, pues de un salto trepa el cepo. Empieza a esparcir colores, y se enciende en tierra y cielo. Es la creación cada día, en este bendito pueblo. Yo quisiera el verbo mágico de acuerdo, y contarle a todo el mundo cómo es verlo. Paraíso natural, vergel divino, custodiamos por los ángeles del cerro. Si algún día, sube el agua de los mares, a resguardo voy a estar aquí en mi pueblo. Tengo un arca generosa en tierra firme, y en su propia esperanza la dice verlo. Bienvenidos nuevamente, después de 12 años. Nos seguimos con este proyecto institucional, donde vamos a ver a nuestros alumnos, a sus hijos, los artistas de esta noche. El reencuentro, hemos llamado este año a esta peña. El reencuentro es algo muy valioso, porque ellos nos van a demostrar todo lo que han aprendido durante este año. Así que vamos a estar muy atentos, y vamos a aplaudirlo mucho, mucho. El reencuentro es magia, y la magia hoy está en este escenario, gracias a nuestros artistas. Que pasen una excelente tarde. Gracias.